No ha podido ser. Solo la responsabilidad ante el pésimo tiempo que tenemos nos han hecho no desistir, sino posponer esta importante cita al 8 de mayo. Sí, estamos tristes, pero a la vez estamos resueltos a continuar dando pasos para abrir un proceso que posibilite el regreso a casa de presos, presas y exiliados. Hemos querido hacer este acto hoy aquí, en Iballeta, con todos vosotros y vosotras, para agradeceros vuestro trabajo, para agradeceros vuestro esfuerzo. Orega y tic, bene benetan, es que ricasco. No será un esfuerzo baldío. Estamos acostumbrados, pensaré, a que no todo lo que hacemos nos salga bien, pero esto también es cierto que nos hace más fuertes. Hace 48 horas decidimos dar prioridad a la seguridad de todas y todos. No hemos querido exponer a nadie, ni ante la lluvia, incluso ante la nieve, que hoy seguro que cubrirá alguno de estos 650 montes. Pero volveremos a hacerlo. Claro que volveremos a hacerlo. Que a nadie le quepan la más mínima duda. Ha sido una decisión difícil, porque han sido mucho esfuerzo de muchas personas durante muchos meses en la organización de esta dinámica. Y también porque han sido miles y miles de personas las que ya estaban inscritas y habían elegido el monte que iban a ascender y dónde colocar la bandera de Isambidea. Pero tenemos claro que la prioridad es la seguridad de todos y todas. Pero somos conscientes que este trabajo, que se ha venido realizando pueblo a pueblo durante tantos meses, ha dejado unos cimientos muy firmes. Que van a posibilitar una dinámica incluso más fuerte el 8 de mayo. Una vez más, la sociedad vasca se ha mostrado dispuesta a movilizarse para reclamar una solución a la actual situación de vulneración de derechos que están sufriendo los presos y presas vascos, pero también el colectivo familiar. Esto nos demuestra que estamos trabajando en la buena dirección, porque cada vez son más y más las personas que están implicándose en estas dinámicas que SARE continúa proponiendo. Esta sociedad quiere construir el camino de la resolución, el camino del regreso a casa de las personas presas y refugiadas y el camino hacia la convivencia y la paz. Aunque hoy no podamos subir a estos 650 montes, estaremos en las calles y en las plazas de los pueblos y de las ciudades de Euskal Herria, donde hemos convocado concentraciones para, al igual que íbamos a hacer en las cimas de los montes, sacaremos fotografías y las difundiremos y reivindicaremos a través de estas fotografías nuestras reivindicaciones. Sin duda, habrá una reivindicación que haremos hoy y hará un llamamiento que haremos hoy también, que es la del 24 de octubre en Donostía. Aquí no nos parará la lluvia. Allí estaremos el 24 de octubre en una inmensa movilitación en Donostía y en el mosaico que después realizaremos en la playa de la Concha. Allí estaremos. Y anunció también que posiblemente también antes del 24 de octubre, posiblemente el 13 de octubre, tengamos también una noticia importante que os daremos desde Sare. Como veis, no paramos. No queremos parar. Porque esto es como el ciclista, el de la bici, ¿no? Que si dejas de dar pedales te caes, a no ser que estés en una bici estática, que no es nuestro caso. Nosotros no queremos parar. Estamos dispuestos a poner fin a tanto sufrimiento que impide crear ese necesario espacio de convivencia y de paz en nuestro país. Desde aquí, os queremos animar a todas aquellas personas que teníais previsto subir a alguno de nuestros montes, que lo íbais a hacer en grupo, o en familia, o de manera individual, que acudáis hoy a las plazas de vuestros pueblos a sacaros esa foto con la bandera de Isam Bidea y la camiseta también de Isam Bidea y la enviéis a los teléfonos que Sare tenía previsto para esta jornada. Extendamos pueblo a pueblo y en las redes sociales la María Azul que íbamos a conformar en las cumbres. Vamos a seguir dando pasos en este objetivo. Vamos a seguir haciendo camino. Miramos hacia adelante porque queremos avanzar. Ahora el objetivo, como comentábamos antes, es el 24 de octubre, donde nos encontraremos en esa manifestación en Donostia y en ese mosaico en la playa de la Concha. Desde allí nos dirigiremos, claro que nos dirigiremos al gobierno español y al gobierno francés otra vez, pero nos dirigiremos al mundo entero para que sepan que aquí todavía hay cientos de presos y presas a cientos de kilómetros de sus casas. Hoy leía un titular en un periódico donde decía que el 50% de los presos y presas vascas están en la zona norte. Fijaros qué terminología lo de la zona norte y a qué nos recuerda, ¿verdad? Pues no es cierto, pues no es cierto, porque ellos llaman zona norte de Madrid para arriba, pero no dicen que de Madrid para arriba la zona norte de ellos es también Curtis o es también Alhama y son tantas otras cárceles y no dicen que el 85% de los presos y presas vascos continúan estando a una distancia media de sus casas de 650 kilómetros de ida y otros 650 de vuelta. Por lo tanto, mienten, mienten. Esto no es terminar con la política de alejamiento, estos son parches. Sin duda es mucho mejor para cualquier familia tener a su familiar preso más cerca en vez de en Algeciras, tenerlo en Picasén o tenerlo incluso en Salamanca. Claro que es mucho mejor, pero nosotros estamos reivindicando poner fin definitivo a la política de alejamiento y traer a los presos y presas a sus casas. Y digo bien, a sus casas. Desde allí nos vamos a dirigir también al mundo entero, para que sepan que la mayor parte de estos presos y presas están en primer grado penitenciario y ese primer grado penitenciario les impide avanzar en ese retorno a sus casas. Para que sepan también que las mujeres presas continúan en aislamiento en las cárceles donde están. Y para que no olviden que hay más de 100 niños y niñas a los que llamamos los niños de la mochila, que tienen que recorrer también cientos y cientos de kilómetros para visitar a su haita o a su ama o a ambos presos. Y además que llevan seis meses sin poder abrazarlos. Para que sepan que también mantienen las cárceles a presos gravemente enfermos hasta que se mueran. En definitiva, para que sepa el mundo entero que todas estas políticas penitenciarias es la que está posibilitando vulneraciones importantes, impresionantes de derechos fundamentales. La crueldad que todos dividencia solo puede sentirse como un castigo que no cesa. Por eso, hoy una vez más, ante todos vosotros y vosotras, exigimos justicia y exigimos el fin del régimen de excepcionalidad porque ambas cosas se les está hurtando a los presos y presas vascos. La mayor gravedad de la aplicación de esta política penitenciaria, si es que pudiéramos medirla de alguna forma, estaría en su ilegalidad y en su falta de respeto de los derechos fundamentales a los que tienen derecho las personas privadas de libertad. Hay derechos que una sentencia judicial nunca, nunca puede arrebatar a una persona presa y se les está arrebatando. Los presos vascos deben de saber que no están solos, que en la calle somos cada vez más los que luchamos por su dignidad y por sus derechos. Ellos ya lo saben porque reciben las visitas de sus familiares y de sus amigos y también están recibiendo las visitas de la gente de esa área. Y estamos teniendo ocasión de vernos con ellos y de hablar con ellos. Yo quiero transmitiros en nombre de ellos dos cosas. Primero, hay caldetik, benevenetanesquerricasco, sueldanagatik. Y otra cosa, que sigamos trabajando y que sigamos trabajando como lo estamos haciendo. Por eso, bajo el lema, es el momento, resolución, echean, vamos a reivindicar que somos una mayoría los que queremos que esto termine. Una mayoría política, una mayoría también sindical y lo que es más importante, una mayoría social. Esta situación no se puede eternizar porque si queremos recorrer el camino hacia la convivencia, hay que poner fin a esta cruel política penitenciaria y abrir el camino de regreso a casa de presos y de refugiados. No hay que desfallecer, hay que intentar subir al monte de frente, sí, pero cuando no se puede subir de frente hay que rodearlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, dar pasos hasta conseguir el objetivo. Y si paramos, si paramos alguna vez, que sea para coger impulso y para superar las cuestas empinadas y los descensos pronunciados. Sabemos cuál es la cima, sabemos cuál es el objetivo. El camino a casa, la convivencia y la paz. Sigamos haciendo camino, seamos camino, lortuco dugu. Es que arricasco.